Muchas gracias, no quiero dejar este escenario sin llevarles a ustedes algunos pensamientos y agradecimientos. En primer lugar, la enorme alegría y satisfacción que decía hace rato al canal de Tranca que estaba en una nota, a la que le agradezco, aquí está, señora periodista, cabalógrafo, de que hace ya muchos años vino un joven a estudiar a Tucumán, a estudiar física desde el Chaco Salteño y lo conocí muy jovencito y rápido porque lo llevaba en su sangre se sumó a las movidas folclóricas tucumanas y le empezó a pelear desde abajo y hoy es una de las nuevas figuras del recambio, del recambio generacional que tanto necesita nuestro folclore. La verdad que lo merece todo el éxito que está teniendo porque es un gran luchador y lo que es fundamental que están peleando por recuperar el folclore tradicional para que de una vez por todas entiendan que todos los géneros musicales son buenos pero los que quieren escuchar la Berigis o la Conga, vayan donde tienen que ir a escucharlo y no a los festivales donde recreamos y donde valoramos la cultura nacional. Los festivales folclóricos son para los folcloristas. Todos los géneros, vayan en su ámbito. En eso el índice Roca hizo fuertes declaraciones y todos los apoyamos. Así que quiero pedir un fuerte aplauso y de enorme felicidad por todo el éxito que Cristian Herrera y Mataco están teniendo. Agradecerle también a Walter, a Walter Mamani, mi amigo, mi hermano, nos conocemos los chicos por siempre darnos un espacio y a todo el equipo que trabaja con él, a Titi, a todos, a todas las chicas, a toda la gente de la comuna y se les vive para que todos salgan juntos, estando lindos. Un fuerte aplauso para ellos, para la gente de este sonido, de este escenario, de estas doces que hacen de que este festival sea realmente lo que está haciendo. Maravilloso. Muchas gracias de corazón. San Pedro está más lindo que vos. San Pedro, sobre todo mi barrio y la gloria que aún más horas más que en los estados divinos. Hermoso. Así que muchas gracias de todo corazón, que sigan invitando esta hermosa fiesta y para nosotros irnos muy felices, queremos invitarlos a cantar como el monstruo. Hacemos desde hace más de 30 años estas tres listas de ensayo que son nuestras despedidas. A medias, por lo que ya queremos decirles, hasta dentro de muy pocos, porque siempre nos encanta compartir. Las fiestas, yo siempre digo, y el pensamiento de todos, es de todos y participamos de todos. Gracias de todo corazón, que Dios los bendiga, que viva este hermoso lugar, la sucursal del cielo, San Pedro. Y creo que muy pronto vamos a estar aquí en un gran festival que es la fiesta nacional de la nuez, que ya es un emblema de San Pedro. Muchas gracias, a cantar todos y hasta siempre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Estoy siendo invitados! ¡Muchas gracias! 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 ¡Grito fue el tribunero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!